Tal vez pensas que Nada cambió Queda ningún dos esforzos Esa respuesta oxe Pero poco a poco Algo se move E o sol con versos de luz avanza Atravesando as nubes Despertando a paisaxe Por entre os peixes de arumes Algún fruto nace Tra las nubes Versos de luz Quedan las pegadas De que otros hicieron Tra las nubes Versos de luz La historia nos agarda Y e o noso tempo Quedan las pegadas Lo que estamos haciendo